FURIA FURIA Me saltará Irá Me descontrolará Esca en las calles El pueblo cabalará con la dictadura Esca en las calles El pueblo cabalará con la dictadura Luchan por justicia Luchan por su libertad Luchan por justicia Luchan por su libertad Cancelados y gobernados por una masa de corrupción Cancelados y gobernados por una masa de corrupción Luchan por justicia, luchan por su libertad Luchan por justicia, luchan por su libertad Gente en las calles reclamando democracia Gente en las calles reclamando libertad Gente en las calles reclamando democracia Gente en las calles reclamando libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!